Hola a todos, soy Don PJC y esto es Tomb Raider Y estamos ya en el capítulo 9, madre mía, que emocionante fue el capítulo 8, sobre todo en el final Porque primero está todo ardiendo y hemos escapado de aquí, hemos escapado de los soldados o los hombres de Matías Que por cierto, son todos rusos y ya sabéis como son los rusos, ¿no? Están todos locos Así que nada, tenemos que ir por este caminito, por esta entradilla Y ahí teníamos una hoguerilla a la derecha Así que nada, después de descansar, esto ya lo pillé Vamos a ver si salimos de aquí y vamos a ver si Sam y los demás están todos bien Y sobre todo el doctor, el doctor seguro que mete la pata Cuidado La verdad es que la iluminación está muy guapa, mola muchísimo, pillamos nada Y vale, sí, sí, seguramente pillaremos algo He mejorado una cosilla, una habilidad La habilidad, el punto que tenía de habilidad se lo he dedicado al fusil Ojo, cuidado, porque ahí hay un nota Vale No sé a dónde se ha ido Sam Pero los enemigos están por ahí, muy bien Por lo demás, parece que por aquí no hay ningún objeto que pillar ni nada Así que saltamos tal cual Y vamos a ver Vamos a ver dónde nos vamos Vale, por aquí nada Va, muy bien Y por aquí nada O sea, ¿por qué hay tantas de estos? O sea, sé que debería haber, pero ¿Tantas? ¿En serio? Demasiado, tío Pero bueno Creo que me van a ver Pues sí, me van a ver Ojo con lo que voy a hacer Porque lo que voy a hacer va a estar bastante guapo Hablando de guapo Espérate que me quemo Uno menos Y tu chaval también Vale, fijaos con este lo que voy a hacer Vale, quizás no Quizás no Uno menos A ver si sale el de la... Bueno, pues voy a por él Mira, ¿eh? ¡Uh! ¡A lo ruso! ¡Sí, señor! Y como veis Me da experiencia Esa ha sido una mejora ¡Uy, uy! Me cago en todo ¿Para qué? En fin Qué torpe, qué torpe, qué torpe Da igual, no pasa nada Qué torpe el nota Que ha tirado chato y tal ¡Eh! Cuidado, ¿eh? Cuidado No se mu... Joder, cuánta peña hay aquí Hola ¿Más 10 de experiencia? ¿Y eso? Te mueres ya, gracias Vale, vamos a pillar los restos que tenga Aquí hay bastante enemigos, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojete! ¡Ojo, ojete! O sea, ¿de dónde me están disparando ya? ¿Colega? ¿Desde dónde, señores? Por aquí podemos ir Hija mía, sube Pillamos esto No me pueden dar desde aquí Si tienen ángulo Perfecto Y perfecto Muy bien De momento, bien ¿Desde dónde me están intentando disparar? Desde ahí del frente Pero no sé si desde... Me cago en 10 Venga Ahí está, sí, señora Gastar munición Para eso nos da el juego mucha Vale, pillamos esto Y esto A ver, odio las cajitas estas con la munición esta Porque me confunde con los restos ¿Vale? O sea, me confunde No, no me gusta que me confundan Ahí está, sí, señor Y... Me cago en 10 No le he dado Bueno Pues no le he dado Ahora sí que le he dado No, 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 no Corre, 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 hija mía Corre, 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 corre Sigue, sí, sigue corriendo Por aquí ya no me puede dar Joder No, no me jodas Vale, vale Mierda, tío Qué mal lo he hecho Está ahí abajo Mira a ver si puedes acertarle Necesito luz Ah, que no he muerto O sea, yo flipo A ver, a ver, a ver Por favor Un poquito de... Por favor, please Hola ¿Vale? ¿En serio he fallado? Ahora no he fallado ¿Vale? ¿Vale? ¿Otro menos? Vale, perfecto Qué pesadilla Qué pesadilla Eso no... Vale Es un cristal Es un cristal No sé, tío Especial Vale, vamos a pillar esto Nos movemos Pillamos esto Nos movemos Vale, yo no sé Cómo no he muerto antes O sea, he tenido Toda la maldita fuerte Pero toda, ¿eh? Vale, aquí ya no hay ningún enemigo Pero toda, toda O sea Vale, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vale Movemos Vámonos En serio El de la lucecita Me tiene hasta los huevos ¿Eh? El del foco El tontito del foco Ese seguro que ha venido Desde el Metal Gear A ver Gol Me cago en todo Si es que lo he visto Si es que lo he visto Vámonos 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 Muy bien Vámonos Ahí está Sí señor Sí señor Y sí señor Aquí un nota que se larga Vale Uno menos Siguiente Otro menos En serio me han dado 10 de Vale, igual Y nos vamos Vámonos Perfectísimo Perfectísimo Muévete Ahí está Y ahora Y ahora ¿Qué ha pasado? Vale, que se había quedado Como pillada Perfectísimo Sí señor En serio Lo único Lo único Malo Es la voz de Lara Que es muy Pero que muy baja En el volumen Y no se puede aumentar Lara 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 Sube Vamos Venga Ve con Rob Yo iré luego Y no subáis al helicóptero Hazme caso Tienes que confiar en mí Vete Vale 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 Tenemos munición Así que vamos a pillarla Que es necesaria Recargamos No porque estamos al tope Y continuamos No creo que aquí haya muchas cosas que mirar Así que Avanzamos Más granada Más granada Tengo un barril detrás mía O sea Y ahora por aquí Vale No pasa nada Ahí está En la juego Ahí está Seguimos Para adelante Para arriba Perdón No para adelante Delante no puedo Y Esto va a ser muy épico Con cañones Mataremos a los nuestros Pues mira A la barriga Tío Se nos ha tenido que abrir Y esta peña Ahora sí que le da Muy bien Es que yo apuro demasiado Le doy muy 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 cuando sale Y entonces eso Joder Qué guapada Tío Lo que no sé Es por qué No lo saben Ya Eso es lo que yo No sé Corre 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 Que está explotando Todo Qué guapo Tío Buenísimo Fijad la tormenta Vamos para arriba No, no, no Vale No sé Qué coño Ha pasado Vale Pues ya está Ya lo solucionó Pues nada Repetimos Como las dan él Fijaos Eso ha estado Muy guapo Lo del balancín Vale Ahora Pablo Cuidado Vale Cuidado Ahí está Recto 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 Que antes Ha sido una rayada Menos mal Que no me ha asomado Chaval En serio Esto está ardiendo Todo Ojo 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 Vamos Salta ya Se está destruyendo La pared No Venga Para arriba Para arriba Mujer Vámonos Agárrame esta vez No me hagas la del barco Joder Vamos 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 Joder Vamos Vámonos Vámonos No me sueltes Por favor Que ahora no estás mojado Ahí está Sí señor Espérate Espérate Que lo peor Está afuera Correcto Y esta peña ¿Qué hace ahí? Podría que también Estaban en el helicóptero O algo Es que no podemos irnos Directamente Imposible No con este tiempo No podemos irnos Sin ellos Joder Casi no lo logramos Está claro que El Ostra ¿En serio? Aperrita No está cargada Ahora Joder Estás loca Está muy loca Que no creía Viva Es más Capaz de hacerlo No joda No siento las piernas Encima la pierna Chunga La del lobo Vamos Lara Va a flotar ¿No? En serio Estoy hecha mierda Ojo Pero Cabrón Te estás cubriendo Conmigo Vale Vale Me formó la mano No tío ¿Y yo a dónde me voy? Qué puto Roast Roast No puedo hacer esto sin ti Lo siento Lo siento Puedes hacerlo Eres una craft Soy una craft Como el juego Me diga ahora Arma desbloqueada Un hacha Es que Eres muy cabrón Eso ¿Tú qué crees? Que si está bien La única que importa Es Lara ¿No? No olvides Que estamos aquí Por su culpa Claro Por mi culpa Eso no es justo Reyes Es cierto Siento verlo dicho Pero es que Roast No sé Qué vamos a hacer Sin él Me ha otorgado Las dos pistolas Seguro Y lo prepararemos Ha muerto Como un guerrero Se merece Una despedida Tenía una hija Como ya sabréis La lancha torpedera De la playa Creo que puedo arreglarla Por intentarlo Va a dar igual No vamos a salir De esta isla Venga Lara No digas eso Tenemos que Trabajar en equipo Y elaborar un plan ¿Sabes? Es que no lo entendéis Ninguno Hay algo Que nos impide Irnos ¿Algo dices? Lara Necesitas dormir Y tú tomar el for ¿No te jode? Reconozco que normalmente Soy partidario De las teorías Más raras Pero lo de este lugar Es caso aparte No pienso morir aquí En cuanto arregle La lancha Nos largamos Sabes que en esta isla Pasa algo Yo no sé Que lo sabes Lo único que sé Es que la lógica No sirve para entender Este lugar Crees que tu instinto Es uno de tus defectos Pero es una virtud Confía en él Te necesitamos El gran tullón Tiene razón No puedo dejarlo aún Necesito tiempo ¿Sabes dónde estamos? Ven cuando termines No iremos a ningún sitio sin ti A no ser que os capturen de nuevo Nos han dado Nos han dado Roth nos ha dado Otra pistola Lo que significa Que ya tenemos Las dos pistolas Aunque ahora le hemos dejado Una A Sam Pero Aquí bueno Se menciona A la película Y a los Otros juegos ¿En serio? No ¿De verdad? No Madre mía Ahora todo encaja La lancha Voy a usarla Para adentrarme en la isla E ir a la cámara ritual Pues genial Más parecido con un chart En un chart También se pilla una lancha Totalmente Sobre todo en el capítulo anterior Vale aquí tengo Pistola de combate Oh 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 Hogerita no tengo Pero quizás más adelante Aunque sería un poco extraño ¿No? También Sí Aquí no sé Es muy extraño Tener una hogera allí Y otra aquí Pero bueno No tenemos nueva No digas eso Hombre Y estoy aquí Viva Y con la certeza De que no vamos a salir de aquí Ni en barco Ni en avión Todavía no Sé que la respuesta Tiene que ver con Hímico y el monasterio Tengo que hacer algo Debo parar esto Pues muy bien Fuego a ráfagas Ni de coña Pues nada Tenemos silenciador Y tenemos también Empuñadura ergonómica Genial Tenemos todavía 4400 de resto O sea que Me da para pillarme todo Pero es que es un ahorrativo La verdad Esto lo tenemos al 50% Por lo que significa Que todavía queda Habilidades o mejoras Dos mejoras más Que añadir Así que nada Este supongo que también 5 de 7 Si supongo que también Expulsor pulido No sé si mejor haré algo más La verdad es que De momento Creo yo que no Anilla para el gatillo Que es lo que era Para No Cadencia no me interesa Pues nada Tal cual Tal cual Vamos a continuar Un poquito más 7 de 10 De diarios Ojo Quedan solamente 3 diarios más Supongo que En el capítulo que viene No terminará el juego Ni queriendo Yo Quería que terminase En el capítulo 10 Pero se ve claramente Que no va a ser posible Lo cual me alegra Porque eso significa Que el juego Es un poquito Más largo Así que Mejor Que cojones Era esto Vale 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 Conejos No chaval Me había creído Que era Me había creído Que eran ratas gigantes O algo tío Ahí está Perfecto Y perfecto Más 15 Y lo mismo Que una rata Genial Y aquí Que Aquí no tenemos Nada Aquí no podemos ir Por cierto ¿Por dónde Tenemos que ir? Por allí Bueno Vale Mira Aquí tenemos Un nuevo Artefacto Es que no me sale El nombre No me sale El nombre Pues mola Mola bastante Me mola Vale Allí tenemos Otro conejo Que no voy a pillar ¿Cómo estamos De Frades? Si lo voy a pillar Por curiosidad Bueno O no Ojo Mira tú Que bien Uno de cinco De tesoros Muy bien Muy bien Tenemos que ir Por aquí Vale Vale Tranquilo Pablo Es un tocón Con calma Lara Mierda ¿Has visto algo? ¿Han 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 visto algo? ¿Seguro que están aquí? Igual me siento Tengo que hacer algo Tengo que hacer Genial Los dos Lobos ¿Estáis estornidos? Salid Dad la cara Rendíos Antes de que os encuentren Los lobos ¿Has oído eso? No he oído una mierda Porque estás ¿Has oído eso? Vale Uno menos Por favor no te des la vuelta Campeón Gracias 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 Aquí tiene que haber Muchísimas cosas Allí hay una hoguerilla No sé si me van a ver Ah pues me han visto Supuestamente O sea Así In the face Y cago en todo Que he fallado Bueno Pues nada Me han matado Así que no habéis visto No sé si habréis visto algo ¿No? Pero Supongo que no Ven campeón Perfecto De momento Bien He ido por algunas zonas Y demás Pero Supuestamente Espero Tenerlo todo Que no se me haya borrado Todo lo que he pillado Vale Vamos a ir por esa parte Por el puente mismo He muerto arriba Tío He muerto arriba Porque Por tonto Tío Ya lo veréis No sé Lo habré dejado Supongo No A lo mejor No mi muerte Ven para acá Campeón Y ya está No hay nada Por aquí Ahí hay setas Que hay un objetivo De pillar setas Hay unos cuantos Espero que no me vea El de allí Vale Una tumba Supongo Venga 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 Ahí está De momento Todo perfecto Cuidado que viene Y perfecto Detrás tenemos otro Así que cuidado Vale Se larga En serio La cámara me marea Un huevo Algunas veces Va a volver Vale Gracias Puf Y ahora queda El pringo De allí Voy a esperar A que se dé la vuelta Porque Es que los dos Se juntan Y me hubiesen visto Así que Voy a esperar A que se den la vuelta Vale Perfecto No, no, no Que cojones Maldito lodo Tío No, por favor Por favor No, no, no No, no Venga ya Chaval Aquí creo que voy Voy a utilizar Hasta la escopeta Y todo Señores Cago en los lobitos De los huevecillos Venga Que no hemos Utilizado nunca La escopeta Y la escopeta Peta Como siempre Eh, eh, eh Muévete, muévete Ven, ven, ven Ven pa'ca No huyas ahora ¡Huyas! ¿De qué tienes miedo? Ven, ¿de qué tienes miedo? Vale, vale, vale Muévete, muévete No te pares ahí Me cago en todo Chaval Pero bueno Que sí Que me has dado Y su madre, tío ¡Joder! ¡Joder! He quedado 10 de experiencia No sé por qué, tío Me cago en todo Me cago en todo Parece que me he cargado Todos Pero vaya tela, ¿eh? Vaya telita Me ha costado, ¿eh? Me ha costado Me ha costado Pero porque me han visto O sea No me tenían que haber visto Y no sé Realmente no sé Que me ha visto Y además Aquí me ha visto Es que no, no, no No tiene sentido O sea ¿Cómo me vas a ver aquí? O sea ¿Cómo me ibas a ver, tronco? Ah, venga, hombre Eso no se lo cree nadie No se lo cree nadie Ah En fin Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Llevo yo 40 minutos Pero con los cortes Se habrán quedado media hora quizás No lo sé Pues sigamos un poquito más Vale, por aquí tenemos cosas interesantes Vamos a dormir Antes de nada Muy bien Y dormimos Seguimos con muchos restos Y un nuevo punto de habilidad Que lo vamos a gastar ¿En qué? En cartografía Pues podría ser Vamos a ver Un momentito Antes de nada Tenemos esto así, ¿no? Tan bonito Y tan Y tan normalito, ¿no? Pues ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Y es Hacer así Habilidades Y vamos a mejorar Cartografía Boom Vale Lo que pasa es Yo espero que Los mapas del tesoro Y demás Vale Los mapas son muy importantes Así que Y Correcto Ahora tenemos esto nuevo Así que sería Ha sido perfecto Genial Me ha valido la pena Porque ya simplemente El mapa Vale la pena Porque en el mapa Ya se encuentra casi todo ¿No? Bien Por otra parte Por aquí podemos ir Vale Pues no No podemos ir Pero por aquí Venga Vamos a encender esto Aquí hay ¿Qué cojones Será eso? ¿Un caballo? A ver Esto lo podemos Romper Muy bien Y por aquí ¿Esto qué es, tío? No sé lo que es Pero bueno A ver Diario Guerreros de la guardia De la tormenta Hoy estamos a punto De vivir un gran cambio La flota enemiga Que navega Hacia nuestras costas Será la última Que intente invadir Nuestra querida Yamatai La furia De nuestra gran reina Del sol Desatará una poderosa Tormenta Y cabalgaremos Junto al viento Para destrozar al enemigo Y cuando obtengamos La victoria No nos detendremos Nacerá un nuevo día En el que la luz De nuestra reina Cruzará el océano Y tocará Todas las tierras Y mientras en Yamatai Nos deleitaremos Con el calor De su gracia Arderán Quienes se opongan A nosotros Pues muy bien Compañero Yo me quedo tal cual Yo me quedo tal cual Aunque realmente No sé ahora mismo Aunque me lo ordene El padre Matías Joder estoy empanado Pero bueno Pilla Ya está Tal cual Joder No era fácil Ni nada No era fácil Ni nada Pues realmente No sé si continuar Voy a continuar Que cojones Que cojones Vale Pues Mira Mejor Mejor lo vamos a dejar Aquí tranquilamente Vale Yo creo que De momento Bien No voy a poder ir Por esto Seguramente Me da igual Es más Esto seguramente Estará en esta tumba No hay ningún problema Lo que sí que vamos a hacer Ahora es esto Abrir la puerta Ya está Lo único Por lo demás Tal cual Aquí tiene que haber Algo seguro Aquí está Y vale Pues nada Espero que os haya gustado Supongo que habrá sido Un capítulo más o menos Cortito Dentro de lo normal Y hay sangre aquí Tío En serio La peña está Muy mal De la cabeza Pero bueno Ahí hay una especie De dibujo o algo Porque no carga No voy a entrar ahora No vaya a ser Que pase algo Como voy a salirme Del juego Y ya entraré mañana Pues ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que significa Es que se Supongo que estará Arreglado Así que Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós